Buenas tardes, mi nombre es Silvia Benavides, estoy aquí en Hermandad Mexicana Nacional porque quiero dar mi testimonio de lo emocionada que estoy de haber recibido por medio de ellos mi ciudadanía y al mismo tiempo estoy aquí para darle la buena suerte a mis compañeras para que también se conviertan en nuevas ciudadanas como lo he hecho yo y a invitar a la gente que venga, que es fácil, simplemente aquí lo preparan, aquí con Lupita, con Cristian muy buenas sus clases, muy agradecida y los invito para que vengan, para que se animen, para que tomen ese paso que es tan importante en convertirnos en ser parte de este país, ya estamos aquí pero en convertirnos en ciudadanos americanos, estoy muy feliz y muy emocionada, muchas gracias.